Es Marejadas Culturales, un espacio de mujeres y disidencias que se va a realizar el viernes 26 en Algarrobo, en el Club Nacional, y el día sábado desde las 9 de la mañana en la Torre de Orión, en el Quisco. Invitados todas a participar de este encuentro donde van a haber diversas exposiciones, vamos a poder presentar algunos proyectos que se están realizando en la provincia de San Antonio, y uniendo fuerzas en verdad por la defensa tanto ambiental y a través también del arte y las culturas. Como hay muchas mujeres haciendo iniciativas importantes, que es bueno reencontrarnos en un espacio seguro e invitadas a participar y unir, como te decía, fuerzas para hacer algún tipo de iniciativas nuevas, que vayan en protección del litoral central que nos une. Los horarios están desde las 10 de la mañana, de mañana viernes, y de sábado desde las 9 de la mañana en la Torre de Orión. También es abierto a la comunidad, son 100 cupos, va a haber almuerzo también para que puedan estar durante toda la jornada, van a venir expositoras también de Santiago en algún momento, van a ver temáticas según cultura, ambiente o arte, y bueno, son espacios en verdad como abiertos. ¿Cómo se inscriben? ¿Hay algún link ahí en los... Pueden sacar el Instagram de Marejadas Culturales y ahí tener más información y la inscripción también, pero si no tienen inscripción igual lleguen y vamos a estar ahí esperándolas. ¡Gracias!